Los nicaragüenses están sintiendo todas las noches y madrugadas más frías que lo acostumbrado. Esto se debe, según los expertos, en la entrada de un frente frío que afecta a todo Centroamérica. Por ejemplo, los meteorólogos advierten que para la zona norte del país las temperaturas se ubican hasta en 27 grados centígrados. Estamos hablando de temperaturas entre 30 y 34 grados en la región del Pacífico y Caribe y entre 28 y 31 en la región norte. En la noche y madrugada estas temperaturas van a disminuir y se van a sentir un ambiente más fresco. El frente frío que proviene del norte ha provocado bajas temperaturas en toda la región. El frente frío lo provocan las altas, muy al norte. Estamos hablando de Norteamérica. De ahí esas masas de aire vienen, transitan desde todo México, Guatemala hasta acá. Algunos bajan hasta Guatemala, otros hasta Honduras. Esas son como sus paradas. Y una de las últimas que tenemos es Nicaragua. La mínima es un valor distinto. Podríamos tener 18 a 20 grados, lo que es la mínima que se da en esos días. También el INETER está vigilando un fenómeno natural que podría dejar lluvias. Sí, vamos a darle atención y estamos viglando una baja presión que está en el Mar Caribe. Ante Norpeña Solano, Crónica TN8.